La regla general y muy curiosa de las 40 recomendaciones es que no fueron establecidas, redactadas para que sea un lenguaje técnico. Al contrario, es un lenguaje en virtud del cual cualquier persona con independencia de su formación puede entenderlas. Están dirigidas prácticamente a todo el mundo, por decirlo así. No implican las 40 recomendaciones. El esfuerzo de una rama del conocimiento en particular no son redactadas por juristas, no son redactadas para que los abogados las entiendan o para que alguna profesión en particular las pueda comprender, sino están establecidas en un lenguaje sencillo. Por eso establecen sus propias definiciones o por eso hay un glosario para dar a conocer qué debe de qué debe de entenderse en aquellas cuestiones que pudieran parecer técnicas o no. Y las desarrolla en un lenguaje altamente amable. Y desde luego comprensible para cualquier persona, porque dentro de las jurisdicciones cualquier persona puede ser la encargada de redactar o de implementar las mismas a nivel administrativo o a nivel legislativo. Por eso siempre se basa mucho en las definiciones o por eso algunas de las recomendaciones tienen su propio glosario. ¿Cómo define financiamiento al terrorismo? El financiamiento al terrorismo es el financiamiento de actos terroristas, de terroristas y de organizaciones terroristas, si se acabó. ¿Qué es el terrorista? Pues se refiere a la persona natural que comete o intenta cometer actos terroristas por cualquier medio, directa o indirectamente, ilegal y deliberadamente. Participa como cómplice en actos terroristas, organiza o dirige a otros para que cometan actos terroristas, contribuye a la comisión de actos terroristas por un grupo de personas que actúa con un propósito común en el que la contribución se hace intencionalmente y con el objeto de llevar adelante el acto terrorista o sabiendo la intención del grupo cometer un acto terrorista. ¿Y cómo lo y cómo lo y cómo lo sanciona nuestro código penal? Pues el ciento treinta nueve cuáter, el ya muy famoso ciento treinta y nueve cuáter, incorporado en años anteriores precisamente por esta parte en que México no cumplía en algunas cuestiones de la recomendación y la nota interpretativa. Acuérdense, la sanción de 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 quince a cuarenta años de prisión y la multa de cuatrocientos a mil doscientos días multa y días multa se refiere a cómo lo define el artículo veintinueve del Código Penal Federal. que dice al que por cualquier medio que fuere ya sea directa o indirectamente aporte recaudo de fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas o para ser utilizados o pretendan ser utilizados directa o indirectamente total o parcialmente para la comisión en territorio nacional con el extranjero de cualquiera de los delitos previstos en los ordenamientos legales siguientes y te establece el terrorismo previsto en los artículos 139, 139 y 139 del código penal federal no hay mayor ciencia en cómo lo desarrolló vamos a ver en 2018 cómo evaluaron a México tanto en lavado de dinero o el cumplimiento técnico de lavado de dinero como de financiamiento al terrorismo acá está la evaluación mutua de México de 2018 en materia de lavado de acuérdense que esta parte es de cumplimiento técnico los evaluadores van a evaluar valga la redundancia dos cuestiones el cumplimiento técnico a la incorporación de las 40 recomendaciones en la legislación a través de ciertos criterios y la eficiencia o el grado de eficiencia de la incorporación no basta que esté en el papel sino que tiene que ser eficiente en su cumplimiento se tiene que evidenciar a nivel vivencial por llamarlo de alguna manera esa incorporación de las 40 en tratándose del delito de lavado de activos se establece la propia evaluación mutua que en el informe de evaluación mutua de la tercera ronda de 2008 México recibió la calificación de parcialmente cumplida para esta recomendación la principal deficiencia que fue identificada en aquel 2008 fue que el lavado de activos no cubría la ocultación o disimulo de la verdadera naturaleza origen ubicación disposición movimiento propiedad o derechos con respecto a bienes o a la posesión o uso de los bienes sin un propósito específico por eso y acá está la razón que cuando modificamos el código penal le quisimos poner absolutamente todos los los verbos rectores sabidos y por haber todo lo que se nos ocurrió para dar cumplimiento ¿no? en esa famosa modificación de 2014 además bajo las leyes mexicanas la responsabilidad penal no se extendía a personas jurídicas como lo requiere la convención de Palermo esta parte nuevamente que México se fue con la finta y no supo defender en su momento ¿no? a ver ellos pensaban o México siempre ha pensado y lo vemos en la reforma del código penal más bien lo vimos en la emisión del código nacional de procedimientos penales que en la parte de la exposición de motivos conducente decía que era una obligación de Gafinol la obligación es darle responsabilidad penal siempre y cuando no vaya en contra de los principios fundamentales de derecho interno lo que puede sustituirse claramente con una responsabilidad administrativa o una responsabilidad de carácter civil ¿no? en el séptimo informe de seguimiento octavo en 2014 concluyó que la principal deficiencia había sido corregida mediante un proyecto de decreto que entró en vigor en 2014 desde entonces México realizó una cantidad de cambios de relevancia en la tipificación de lavado de activos estos incluyen modificaciones al código penal federal en marzo de 2014 lo que les comentaba y en junio de 2016 el artículo 11 para lograr que la ley mexicana esté en línea con las convenciones de Palermo y Mérida y para establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la relación de ciertos delitos cosa curiosa desde 2016 que está vigente esta parte del código nacional de procedimientos penales y la modificación del artículo 11 bis no ha habido una sola condena a personas jurídicas por el tema del lavado de activos el criterio 3.1 cumple el lavado de activos está tipificado bajo los artículos 400 bis y 400 bis 1 del código penal federal modificado en 2014 y abarca las premisas y verdor rectores en línea con las convenciones de Vieno y Palermo en particular la ocultación y el disimulo el criterio 3.2 que cumple el lavado de activos en México desde 1989 o está tipificado desde el 89 y finalmente fue enmarcado como un delito fiscal en el 115 bis del código penal federal luego de la revocación de ese artículo en el 96 el lavado de activos pasó a estar consagrado en el 400 bis del código penal federal como delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que continúa en vigencia en la actualidad el 400 bis del código penal federal es un delito de lavado de activos que tipifica el lavado de producto de cualquier conducta tipificada en la legislación mexicana en consecuencia los delitos determinantes se extienden a todos los delitos bajo la legislación mexicana que son capaces de generar bienes de origen ilícito además las 21 categorías de delitos determinantes están tipificadas bajo el código penal mexicano y otros instrumentos legales criterio 3.3 no aplica acuérdense que las calificaciones técnicas o las calificaciones del cumplimiento técnico no mayormente cumplido cumplido este no cumple y hay una que es no aplica quien no aplica es porque el mar o no llevan o no se lleva a cabo esa actividad o el marco jurídico reconoce que hay una imposibilidad jurídica respecto de los principios fundamentales de derecho interno o simple y sencillamente no se lleva a cabo esa propia actividad dentro del estado por lo cual no puedes estar creando legislación en algo que no aplica o algo que no se va a llevar a cabo pero tienen que fundamentar y justificar las diversas jurisdicciones el por qué no aplica cierta recomendación o cierta parte de alguna recomendación si los delitos de lavado de activos se extienden a bienes definidos en el 400 bis como recursos derechos o bienes de cualquier naturaleza para los fines de este artículo se entenderá que son productos de una actividad ilícita los recursos derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando existan indicios fundados o certeza que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no puede acreditarse su legítima procedencia el código penal federal no impone ningún umbral de valor de los bienes en consecuencia la definición de bienes bajo la legislación mexicana es lo suficientemente amplia para abarcar bienes de cualquier tipo que directa o indirectamente representen el producto de un delito el 3.5 cumple el 400 bis no requiere que una persona tenga una condena por un delito determinante para que los bienes se consideren producto del delito la fiscalía solamente debe demostrar indicios bien fundados o la certeza de que los bienes derivan directa o indirectamente de un delito o que representan las ganancias derivadas de la comisión de un delito que no es lo mismo para el tema del decomiso en el tema del decomiso si se debe de probar que se comete o que existe una condena penal respecto de una persona para que procedan al decomiso en esta parte lo único que señala es que puede haber una condena tanto de delito precedente como en materia de lavado de activos o lavado de dinero o operaciones con recursos de procedencia lo que te señala es hay una distinción en el tipo penal lo suficientemente reforzada o clara para que exista una doble responsabilidad la responsabilidad penal por el delito precedente y la responsabilidad penal por el delito de lavado de dinero o de operaciones con recursos de procedencia ilícita y la responsabilidad de uno no depende del éxito o la condena del delito precedente criterio tres punto seis el artículo dos del código penal federal dispone que el código penal federal se aplica delitos iniciados preparados o cometidos en el extranjero cuando producen o buscan producir efectos en México dado que los productos del delito generados en el extranjero tienen un efecto en México cuando se lavan allí dicha conducta de lavado de activos sería procesada y penalizada bajo el cuatrocientos bis independientemente del hecho de que el delito determinante ocurrió en aquel país como parte de la propia independencia acuérdense lo que vimos en la propia en la propia recomendación más bien en la propia nota interpretativa de la recomendación tres es precisamente eso que no no debe de haber alguna limitante respecto en donde se ejecuta la conducta aunque tenga efectos aunque se haya iniciado la conducta tanto del delito precedente como del blanco de capitales ya sea dentro del territorio nacional para que termine o se ejecute la conducta o se termine la conducta al exterior o viceversa y es lo que nos dice la propia nota interpretativa de la recomendación tres luego el tres punto siete los artículos cuatrocientos bis y cuatrocientos bis uno tipifican el lado de activos como un delito completamente autónomo estas disposiciones no excluyen a las personas que cometen el delito determinante de ser consideradas responsables penalmente por lado de activos de la misma manera el delito puede ser cometido por cualquier persona incluyendo al delincuente que comete el delito determinante que esta parte es el famoso autolavado de dinero tres punto ocho las autoridades mexicanas recurren los artículos cuatrocientos bis cuatrocientos bis uno al artículo cien cincuenta y nueve doscientos sesenta y cinco y doscientos ochenta y seis del código nacional de procedimientos penales como fundamento jurídico para el cumplimiento con este criterio para concluir que bajo la legislación mexicana es posible inferir la intención y el conocimiento requerido para demostrar el lavado de activos a partir de circunstancias objetivas y reales no es no es no es inmediatamente claro a partir de estas disposiciones que es posible inferir las circunstancias que una persona tiene la intención o conocimiento en particular sin embargo la jurisprudencia demuestra que los tribunales han de hecho pueden inferir la intención y el conocimiento tres punto nueve cumple el cuatrocientos bis dispone que las personas físicas estarán sujetas a una penal presión entre cinco y quince años de una multa de entre mil y cinco mil días multa la tarifa diaria estipulada fíjense lo que dice este tipo de multas se calcula multiplicando la tarifa diaria por el número de días multa la tarifa diaria se establece conformidad con los ingresos del delincuente y te dice las penas por lavado de activos son proporcionales en relación con aquellas dispuestas para otros delitos por ejemplo tráfico de drogas contrabando o edición fiscal además el cincuenta y uno del código penal federal permite que los tribunales que diten sentencia tengan en cuenta las circunstancias individuales de la comisión del delito y del delincuente además el cincuenta y dos permite a los tribunales considerar una variedad de circunstancias específicas atenuantes y agravantes al momento de determinar la pena a imponer tal como la magnitud del daño causado de un jurídico protegido o los medios utilizados para cometer el delito estas dos disposiciones brindan garantía con respecto a la proporcionalidad y a los elementos de disuasión en relación con la gravedad del delito de lavado de activos cometido y las circunstancias del delincuente como punto final el artículo dos del artículo cuatro de la ley federal contra la delincuencia organizada leído en conjunto con el artículo dos de la misma ley dispone que cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar de forma permanente o reiterada conductas por sí o unidas a otras tienen como fin o resultan en la comisión de alguno o algunos de los delitos incluido el lavado de activos serían pasibles de recibir una condena adicional por encima de la condena de lavado de activos que conlleva plazos de prisión más largos y multas más altas este es otro ejemplo de cómo los tribunales pueden relacionar la pena con la mayor gravedad del delito cuando es cometido por un grupo de delincuencia organizada y así el artículo el criterio tres punto diez cumple se aplica la responsabilidad de penalizaciones penales jurídicas bajo la legislación mexicana que esa o en la parte que veamos la responsabilidad penal cuando veamos la parte de la exposición de motivos cuando veamos la parte de del seguimiento de este de las condenas y cuando veamos la parte de cómo se detallan en las convenciones internacionales vamos a ver que fue un error garrafal de México porque en la práctica no hay sentencias en materia de responsabilidad penal de las personas morales y el criterio tres punto once la tentativa de cometer un delito ser encubridor asistir ayudar e incidir instigar y preparar están cubiertos por el código penal federal y se puede aplicar al lavado de activos la conspiración también está cubierta en el artículo trece punto uno del código penal en la forma de acuerden o preparen la comisión de un delito ponderación y conclusión México mayoritariamente cumple con la recomendación trece y la parte de financiamiento al terrorismo no que también expresa los antecedentes de la ronda anterior y te dice y señaló que México había sido calificado como parcialmente cumplido dentro de las principales deficiencias fueron que el propio delito de financiamiento al terrorismo que estaba en el ciento cuarenta y ocho bis del código penal federal no era totalmente coherente con el artículo dos de la convención contra el financiamiento al terrorismo porque solamente se concentraba en lo que se utilizaba para el acto y no en la intención del acto y requería demostrar más que un propósito que el acto generaba alarma miedo o terror en la población y si bien el delito de financiamiento al terrorismo abarca el financiamiento de una gran cantidad de actos terroristas estos no se extendían al financiamiento de actos que constituyen un delito dentro del alcance de los tratados enumerados en el anexo de la convención contra el financiamiento del terrorismo y según su definición ese informe de seguimiento en 2014 concluyó que ambas deficiencias ya habían sido suficientemente abordadas mediante un proyecto de decreto que entró en vigor en 2014 y este decreto realizó cambios la tipificación volviéndolo totalmente coherente con el artículo 2 de la convención contra el financiamiento al terrorismo pero fíjense como el legislador comete este grave error de única y exclusivamente tomar en consideración para modificar la legislación las propias evaluaciones mutuas que las debe de considerar por supuesto pero si ya las 40 recomendaciones a partir de 2012 se te establecen que debes de tomar en consideración el famoso enfoque basado en riesgo detectar los riesgos y a partir de esa detección de los riesgos establecer las modificaciones administrativas y legislativas conducentes para dar cumplimiento a las 40 pues es lo único que no hace el legislador mexicano única y exclusivamente toma en consideración lo que se señalan en las evaluaciones mutuas y ese es desde luego un grave error debe de ser parte sí pero no debe de ser la única que debe de tomar o con lo cual debe motivar un cambio en la legislación debe de haber una evaluación nacional de riesgos que te permita establecer precisamente ese enfoque basado en riesgo tal como lo establece la recomendación 1 de las 40 criterio 5.1 los del cumple los delitos de financiamiento del terrorismo en México están establecidos del 139 al 139 quinqués del código penal federal el más relevante de esos artículos de luego es el 139 cuatero que le dieron en su conjunto con los artículos 129 y 148 que tipifica el aporte o la recaudación de fondos económicos a recursos de cualquier naturaleza con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos o organizaciones terroristas o para ser utilizados directa o indirecta total o parcialmente para la comisión en territorio nacional o en el extranjero de actividades terroristas es totalmente acorde conforme a los artículos 2 1 y 3 de la convención contra el financiamiento al terrorismo pero vean que la parte fundamental que no habíamos cumplido era esa parte de donde en donde se desarrollaba la conducta y donde terminaba del interior del territorio nacional al extranjero o viceversa que es la parte medular del financiamiento al terrorismo 5.2 como se indicó anteriormente el 139 de Ecuador también abarca el aporte o la recaudación mediante cualquier medio de fondos para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas o para ser utilizados directa o indirectamente total o parcialmente para la comisión de actividades terroristas en México o en el extranjero la misma observación si el terrorismo es totalmente local pues no es que no le importe a Gafi simple y sencillamente que la feelings THE lo건